Hoy me levanté del agua izquierda o de la cama No quiero drama y por eso en solo un feeling si tu es marihuana Palomino me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' servir y yo no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré Yo siempre ganaba el 2023 Ya me acostumbré, ya me acostumbré Pa' callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Pa' clavarme de esta puta de tres en tres Dime contarte como yo lo hacía hace quince años atrás No se estaba con Yeezy en detrás del kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la fondo a llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menos yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importar mi precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A acabar la papuca de tele La foto para que le pido, tú siempre me presiones Y que vuelva más de mi nombre menciones Tú siempre me llevas en la mía, tranquilo Solo luyen que te engancha este rabo de oro en el cuello Y ahora pa' su estilo La movie siempre es estelar Si no me creo preguntar, no hay banco popular Los topotecos nunca de regular Este es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome pa' lo que David Ortiz Ando con los Beatles, loco, dentro le tiro a Kiss La costumbre a modelos con pros de París Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo desde el futuro como dos Me tocan adelante el alma de dos Gracias a Dios por el dolor Los desprendimientos quieren coger pan Toma la luz y del capón Que puede ser cartera haciendo el tristito y te damos tapón Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Acabarme pa' puta me traga el track, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré Yo siempre gané algo como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Yeah, Bad Bunny baby Dímelo Alka, no me falla un tema Mambo Kings, Mambo Kings Oye, y solo con el fondo del tabla tenemos vosotros Y solo con el fondo del tabla tenemos vosotros